¡Qué linda visita! ¡Carajo! Vamos a hacer un temita para arrancar, ¿eh? Vamos a desconstructurar un poco el programa. ¿Qué les parece, si bien es un lindo momento, ese maldito momento para arrancar, ¿les parece? Siempre hay un maldito momento. Sí. ¿Todo bien ustedes? Perfecto. Un lujazo, la verdad, el programa de hoy, ¿eh? Un lujazo, se meten en tu casa, no te va a gustar, programa Mamón. Vamos a hacer una nota divina. Van a hacer todos los temas. Hashtag los mamones, pidan temas, ¿eh? La gente está como loca en las redes sociales, siempre, siempre que pidan. Pidan, no sabemos si les vamos a dar lo que pidan. Nos agarran bueno hoy, ¿eh? ¿Sí? Ah, ¿en serio? Sí, sí, sí. ¿Vos sos bueno en general o no? No, no tanto. Pero hoy sí. ¿Y vos? Yo sí, él no. Sí, él no es tan bueno. Vos, yo sé que les vendiste un buzón a la banda, y después terminaste siendo otra cosa que no eras. Parece que sí. Dale, vamos. Ese maldito momento, ¿no te va a gustar, señores? ¡Vamos! La ruta se me vacía Como mi vida sin vos ¿Quién hubiera imaginado? Que llegaría el momento Ese maldito momento De mirar para un costado Y no verte en mis mañanas Ni sonreír con tu voz Es sentirme acorralado Es por no haber apreciado Y yo mismo haber tirado Todo lo que la vida me dio No sigo más No tengo resto Soy solo esto Barro, barro, no más No tengo nada No lo merezco Vos no me tengas piedad Será solo mi torpeza Será mi forma de andar No pude seguir tus pasos No pude seguir tus pasos Me fui cayendo a pedazos Solo quedaron retazos Y no los pude juntar Si no estás en mis mañanas Si no me río con vos Si me siento acorralado Es por no haber apreciado Y yo mismo haber tirado Lo que la vida me dio No sigo más No tengo resto Soy solo esto Barro, no más No tengo nada Yo no lo merezco Y vos no me tengas piedad No te va a gustar, señor ¡Vamos, carajo! ¡Qué linda visita! Hermoso, hermoso, hermoso Explota el estudio de los mamones Vamos a hacer ¿Uno más ahora, Anto? ¿En serio? ¿Podemos hacer uno más ahora o no? Arrancamos arriba, ¿eh? Arrancamos muy arriba Si quieren ahora Y si no, hacemos un corte ahora Manejalo ¡Ah, bueno, bueno, bueno! Y vamos con uno más Las manos y las voces Están calentitas Ustedes elijan qué tema ¿Ustedes elijan qué tema? Sí, ustedes elijen Ustedes elijen Bueno Vamos a tocar, ¿qué? ¿Al vacío? ¿Al vacío? Un pedacito al vacío Dale Si me esperan un segundo Que lo busco ¿Cómo no? Porque yo estoy Ponemelas en orden Te lo pido, por favor Cuando viene No te va a gustar Y a mí no me gusta Que me hagan esto Ahí está Al vacío Vamos No te va a gustar Está en vivo El Lom ¡Vamone, viejo! Todo parece estar Queriendo cerrar una herida Lejos de abandonar Cerca de una despedida No quiero más Verte pasar Solo me quiero sentar a esperar Lo fueron a matar Lo fueron a matar Y lo dejaron con vida Sin sospechar Que todavía no quiero más Que todavía respirar Que todavía respirar No quiero más Verte pasar Solo me quiero más Solo me quiero sentar a esperar Que salte el sal vacío Y que no vuelvas nunca Y que toda tu vida Te mate la culpa De haberme robado Una parte del alma Es lo que a vos Te hace falta Alejarte de acá Vos quieres enseñar Pero te faltan ideas Vos sabes señalar Pero espera que te vean No quiero más Verte pasar Solo me quiero sentar a esperar Y rogar Y rogar Que salte el sal vacío Y que no vuelvas nunca Y que toda tu vida Te mate la culpa De haberme robado Una parte del alma Y es lo que a vos Te hace falta Que salte el sal vacío Y que no vuelvas nunca Y que toda tu vida Te mate la culpa De haberme robado Una parte del alma Es lo que a vos Te hace falta Alejarte de acá Alejarte de acá Alejarte de acá Estamos todos Pero a full A full Tremendo El estudio está prendido fuego La gente está prendida fuego En la casa No lo podemos creer Estamos muy emocionados Y muy agradecidos de la visita Y no es que el programa termine Al contrario Está empezando Hacemos Un tema más ¿Es cierto? Están enviciados Un tema más Un tema más Dale Bueno Si ustedes quieren Si están listos ¿Podemos? ¿Están afín un poquito? Sí, afín y tranquilos Afín y tranquilos Escuchame Están acá Hace mucho O Dos días Hace dos días Dos días ¿Y en dónde están parando? ¿Puedo preguntar? Estamos en Parermo En Parermo En Parrio Hermoso Sí, ¿están todos juntos? No Siempre No, estamos nosotros dos ¿Eh? Ah, la banda entera llegó No, estamos nosotros dos Están ustedes dos Porque tienen fecha dentro de poco ¿Quieren contarlo ahora? Antes del próximo tema Tenemos tres fechas Después de dos años Volvemos a tocar Con un disco nuevo Y con un espectáculo Lleno de clásicos De largo Vamos a tocar Casi tres horas En Montevideo En el Estadio Centenario El 13 y 14 Atención Uruguay En diciembre 13 y 14 de diciembre Van a estar Allá en Montevideo Y aquí en el Estadio Único de La Plata El 11 y 12 de diciembre No, el 18 de diciembre Acá Ah, perdón 18 ¿Y por qué dice ahí 11 y 12 arriba? No, lo que pasa es que 11 y 12 Era lo primario Era primero Después Gracias a Lo movieron por culpa del fútbol Ah, lo movieron Ah, ok, ok Bueno, bueno Exacto Está bien Bueno, entonces 13 y 14 Ahí lo cambiaron, perfecto El Estadio Centenario 13 y 14 de Montevideo Y 18 entonces El Estadio Único de La Plata Estadio Único Entradas en Tiquetec Ok, ok, ok Perfecto Y qué tocamos Tiquetec, pero perdón Antes del tema Digo, ¿saben cuál es un buen momento Para sacar las entradas? Ahora Ahora Se meten ahora en Tiquetec Porque es un buen momento También para reencontrarte Con los artistas Y nada mejor Que reencontrarte Con No te va a gustar Ir a un show en vivo Esto es hermoso Se meten en tu casa Están tocando ahora en tu casa Pero ir a verlos en vivo Ese reencuentro Es maravilloso Es hermoso Lo estamos esperando Ellos Las bandas ¿No? Están esperando Volver a tocar en vivo Y nosotros estamos esperando Escucharlos No saben lo que es Atrás de cámara No saben Y sí saben Porque es lo que está pasando En tu casa ¿Qué quieren hacer ahora? No sé Decime vos No, ustedes Ustedes Vamos a tocar una Del disco nuevo ¿No te imaginás? ¿Te parece? Dale La tengo justo acá arriba Bueno Así que no te imaginas Justo la tengo acá arriba Exactamente Es lo todo que soy Dios mío Muy lindo este hermano No voy a renunciar A mi objetivo Que es verte volar Cuidarte hasta el final Cuidarte hasta el final Tener que ver con tus mañanas Oírte y que no importe nada más No importa nada más Y no te imaginas lo que me hace sentir El verte caminar El verte caminar De espalda Llegas y el día cambia para mí Con solo sonreír No me quiero alejar No me quiero alejar Y estar a un metro Ya es distancia Y no te imaginas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me escuchas? Te quiero bien de cerca y no escuchas No quiero ni pensar No quiero ni pensar Que llegue el día en que no te acuerdes Que tuve tanta suerte de cortar Con tanta oscuridad Con tanta oscuridad Y no te imaginas Lo que me hace sentir El verte caminar De espalda Llegas y el día cambia para mí Con solo sonreír No me quiero alejar Y estar a un metro Ya es distancia Voy a pedirte por favor Que no te vayas Que no te vayas más Yo no me quiero ir más Y no te imaginas Lo que me hace sentir El verte caminar de espalda Llegas y el día cambia para mí Con solo sonreír No me quiero alejar Y estar a un metro Ya es distancia Un metro Ya es distancia Y no te imaginas Señoras y señores ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso!